¡Suscríbete al canal! 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 Sigue ganando terreno con la pelota Y acá define el partido El local que está sufriendo Viendo como pasa el tiempo Que se va a terminar el partido Y todavía no logran empatar este encuentro Mirá, el partido es 1-0 Nada más la diferencia es mínima Y no hay tiempo que perder Porque tiene que mejorar, eh Un poquito por lo menos para conseguir la empata Ahí está el pitazo final Vaya si el cuadro local Hoy ha decepcionado Y este mínimo resultado Representa lo que se vio en el partido, eh Muy peleado Muy luchado